Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todas las personas que siguen ConversaFondo. Es una producción de Naoyaka Producciones y Desinformémonos. Y en esta ocasión estoy muy contenta, muy emocionada por esta conversación a fondo con el gran, gran Benito Taibo. Muchísimas gracias, Benito, de verdad, divulgador de la historia, que siempre nos aclara, poeta, comunicador, un apasionado de la lectura, narrativa. ¿Qué cosas no haces, Benito? Ay, ponerme rojo si lo hago. Te agradezco ya enormemente esta conversación. Es para mí un enorme privilegio hablar contigo. Yo soy un gran admirador tuyo y de tu obra, déjame decírtelo. Así que estoy muy feliz. Ahora me pongo roja. ¿Ah, verdad? Me sonrojo yo. Pues justamente a mí me, yo conocí tu escritura, bueno, diversas plataformas, pero la primera vez que me acerqué fue justamente en Ayutla, ¿no? En las montañas. Y entonces leerte, que en la biblioteca había algunos libros y entonces leerte fue como algo refrescante y nunca pensé que después pudiéramos estar en una conversación ahora aquí. Y justamente te contaba hace rato, ¿no? De lo que sucedió en Ayutla que la señora Elvira, que es la bibliotecaria de una de las bibliotecas de mi comunidad, leyó tu libro y entonces empezó a recomendarlo y entonces ahí hay todas las personas que admiramos mucho tu escritura. Ay, lo agradezco enormemente y tendré que ir. Quiero ir a Ayutla. Eso ya te lo digo desde ahora. Genial, ya escucharon. Ya es un compromiso público. Y bueno, viniendo también de una comunidad en la que, bueno, justamente reflexionando mucho, ¿no? Sobre la autogestión es una estructura que le han llamado comunalidad, ¿no? Una organización sociopolítica que pues se va conformando en la resistencia después de todo lo que ha pasado estos 500 años. Y cuando me acercaba a ciertas como corrientes ideológicas occidentales, una de las que me parecía como más, la que con la que más podía conversar, aunque también es distinta, era el anarquismo. Y entonces, es una pregunta que he tenido ahí como todo el tiempo, pero me contabas de que pues tu abuelo fue un anarquista. Entonces me gustaría mucho saber qué piensas. ¿Eres anarquista tú? Yo a estas alturas del partido, no lo sé, sigo pensando y creyendo fervientemente en ciertos postulados vacunianos y este... ¿Como cuáles? Ay, como, no hay mejor... Me voy a meter en un lío, pero bueno. La mejor iglesia que ilumina es la que arde. Este, esa es una de las cosas que decía Bakunin, que luego he retomado por Marx para decir el... la religión es el opio del pueblo, etcétera, etcétera. Vengo de una familia de anarcosindicalistas y de socialistas, combinados y que no se mataban entre sí, lo cual es difícil. Había más problema con los comunistas que con los... los anarquistas con los comunistas y los socialistas con los comunistas. Pero bueno, el tema es que el anarcosindicalismo ha sido parte de nuestra forma de ver el mundo. Gracias a mi tío, mi tío abuelo y a mi abuelo, que durante la revolución del 34, es una revolución minera que se desarrolla en el norte de España, particularmente en Asturias, contra Primo de Rivera. Mi abuelo era... contrabandeaba pistolas para la revolución en un pequeño barco que él tenía. Y Primo de Rivera pide a los ingleses, a la pérfida albión, como la llaman, que hagan un bloqueo naval para que no lleguen armas desde el Cantábrico. Y un destroyer inglés pasa por encima del barco de mi abuelo, muere. Nunca encuentran su cuerpo. Entonces, bueno, me la deben los ingleses, nos la deben a todos. Y nos la debe Primo de Rivera y luego la dictadura franquista, por supuesto. ¿Y de ahí cómo llegó tu mamá acá? ¿Y qué sigue después? Mi madre queda huérfana a los seis o siete años, junto con su madre, solamente ellas dos, una familia de puras mujeres. Así que tengo el espíritu matriarcal en lo más profundo de mi ser. Siempre toda mi familia se ha regido bajo las lógicas matriarcales. Ella era la jefa y nosotros éramos... votábamos, pero siempre ganaba ella las votaciones. Tiene que esconderse durante más de un año en una cueva. Mi abuela y mi madre, alimentada por los pescadores de la zona, en un lugar llamado Tazones. Y luego, bueno, fueron perseguidos por el franquismo. Jan Mayor, a los 16, 17 años, conoce a mi padre. Y mi padre la ve y el mismo día que la ve, dice, tú y yo nos vamos a casar. Y se casan unos siete, ocho años después. Mi madre llega hasta la universidad, mi padre se dedica al periodismo. Y en el instante mismo no podían salir de España porque no les daban pasaportes. Mi tío, abuelo y mi otro abuelo, el abuelo socialista, comisario político del Partido Socialista en Asturias, estaban en la cárcel. En esa época, sí. Estaban los dos en la cárcel. Fueron simulacros de fusilamiento, torturas. O sea, y estuvieron en la cárcel muchos años. Y no les daban pasaportes hasta que en el año 58 logran tener todos sus pasaportes. Venden todo lo que tienen, excepto la biblioteca. Embarcan en un barco llamado Guadalupe y llegan a México a principios del 59. ¿Con su biblioteca? Con su biblioteca. La biblioteca, igual que Juárez iba hacia Paso del Norte con el Tesoro de la Nación, que era ni más ni menos que los archivos de la Nación, lo único que llega a la familia Taigo, Mahojo y los que estaban alrededor es con su biblioteca. Y aquí encuentran la vida, la libertad y aquí somos. Y yo solo soy mexicano, 100%. ¿Y esa biblioteca la consultaste? Esa biblioteca la tengo un pedazo. Cuando muere mi padre, muchos años, muchísimos años después, como una forma de agradecimiento a este país maravilloso que les dio libertad, patria, sentido, hijos mexicanos, esa biblioteca fue regalada en la glorieta del metro de insurgentes a los habitantes de la Ciudad de México. Esa cara que acabas de poner. Es un acto de retribución mínima frente a lo que el país hizo por nosotros. Y cada quien que llegaba se ponía en una cola y se llevaba un par de ejemplares de esa biblioteca. ¡Qué gran potencia simbólica! Sí, muy simbólica. Y yo tengo en mi testamento dicho que va a pasar lo mismo con mi propia biblioteca. Ah, ¿y en la glorieta del metro insurgente? No, no sé, en algún lugar. A lo mejor ya ni existe la glorieta del metro insurgente, es para cuando muera, pero de que será entregada para otros que puedan leer, sin duda lo haremos. Esa es una visión muy, digamos, no sé, por ejemplo, en mi contexto siempre la lectura, los libros y la escritura, como, bueno, hay toda una tradición de escribanos, ¿no? En mi hija y en náhuatl. Pero la que llegó después, la que yo conocí... Los tlacuilos. Los tlacuilos, sí. Pero la que yo conocí en la escuela era terriblemente castellanizante. Y entonces para mí era difícil como reconciliarme con eso, pero eso también plantea otras maneras de concebir la lectura, los libros, como un bien público, como algo colectivo. Sin lugar a dudas, las bibliotecas parten de la lógica de la creación de comunidad alrededor de ellas. Y eso hacemos, pues, ¿no? Todo el tiempo. Yo estoy... Dedico gran parte de mis esfuerzos a hacer que el libro y la lectura se convierta en parte de la canasta básica, en parte de un bien común inalienable que debe ser para todos, pues, ¿no? Entonces, bueno, luchamos en ese sentido todo lo que se puede. No está bien que lo diga, pero yo intento que mis libros cuesten poco. Muchos de los chicos que me leen dicen, ¿y por qué no haces libros grandes, gordos? No sé qué digo, porque te va a costar un dineral, carnal. Entonces, lo que hago es... Si la saga... Sí, la saga de seis tomos de... Edición de lujo. Hielo y fuego, que cuestan 800 pesos. No, bueno, intento que los libros sean lo más económicos posibles. Ahora, lo que estamos intentando todos es que haya incentivos fiscales alrededor del libro. Que el libro llegue a donde tiene que llegar de la manera más pronta y expedita y sin burocracias de intermedias, ¿no? Wow, eso es una gran... Lo sé, querida. Pero bueno, pero lo hacemos todo lo que podemos. Y si no, damos o intentamos dar soluciones prácticas como, no sé, hablando en un pueblo, en los altos de Jalisco. Me dijeron, no tenemos dinero para comprar libros, ¿qué hacemos? Cada quien compre un libro, los ponen sobre una mesa y los van enrolando. Es una... Es una tontería. Pero finalmente esa es la lógica de la biblioteca comunitaria. Y bueno, y funciona, ¿eh? Gran interacción y... Y comunidad alrededor del libro. Cuando los chicos leen un libro no están leyendo solamente las palabras amontonadas en frases que se convierten en historias. Están leyendo las intenciones del que lo puso sobre la mesa. Estás leyendo al otro. El principio básico de la otredad parte de ahí sumergirte en esas páginas, convertirte en ese personaje. Y no solo eso. Te vuelves también un poco los ojos del otro que lo puso sobre la mesa. Como ponerse en su lugar, denunciación... Sí, ponerte en otros zapatos, que a veces son incómodos, sin duda. Aprietan. Por supuesto, aprietan y son difíciles. Y cargamos montones de atavismos culturales y de colonialismo y de paternalismo y de patriarcado. O sea, tenemos más losas que el pípila sobre nuestro imaginario colectivo, ¿no? Sí, totalmente. Y pienso también, por lo menos, en cómo hacer que el libro esté en muchas lenguas, ¿no? O sea, la posibilidad de tener por lo menos un librero al final de mi vida que esté con diferentes libros en mi propia lengua, ¿no? Sí, y yo creo que ese es también uno de esos sueños que tienen que realizarse, ¿no? Tarde o temprano. Porque la palabra, y la palabra escrita particularmente, genera cohesión, genera pertenencia, genera tradición, genera imaginaciones, genera bla, 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 bla. Y bueno, dices, en tu lengua, pues tu lengua merece todo el mismo respeto que el castellano, que por obligación tenemos todos los mexicanos como idioma oficial, ¿no? A pesar de que tú y yo bien sabemos que hay más de 360 lenguas que se siguen hablando y que están vivas y que están presentes y que tienen que dar el, que tiene el gobierno que ayudar a dar el paso para que estén más vivas que nunca. Eso quiere decir, pues estás ahí en ese librero que algún día veremos todos. Sí, que estén en todos los lugares. Y es impresionante, ¿no? Que sea la lengua oficial sin siquiera legalmente serlo. Así es. Que no lo es. Así es. También platicábamos, me decías que siempre tus biografías, y yo así las he visto, te presentan como historiador. Pero tú, ¿por qué no te presentas como historiador? Porque no soy historiador. Porque soy divulgador de la historia, porque no estudié historia, porque me apasionó la historia. Y entonces me dedico muchas veces a desacralizarla, a contarla lo mejor posible. Una de mis frases preferidas, querida Jazz, es, sin literatura no hay historia. Y la repito todo el tiempo, y sobre todo a la gente joven. Porque estoy convencido de que la historia entra por el oído y entra por la otredad, por la lógica de esos personajes que nos vendieron como hieráticos, incólumes. Estoy pensando en Juárez, por ejemplo, ¿no? Mirando al infinito con esos ojos penetrantes, etcétera, etcétera, convertido en una cabeza inmensa, o en una calle, o en una plaza. No te dice más de Juárez de lo que realmente es. Entonces, si logramos ir colando las pequeñas historias con minúsculas, de la historia en mayúsculas, que todo el mundo venera, y que hay que tener un cuidado horrible, porque si dices algo, serán unas broncas horribles. Contar, por ejemplo, que Juárez era capaz de echarse unas polainas en una noche de baile. O sea, era un bailarín. Impresionante. Y se las acababa, ¿eh? O sea, al día siguiente tenía que tirarlas a la basura, porque ya no había forma de hacer nada con ellas. Polainas no, botines. Perdón, las polainas van arriba. Bueno, si empezamos a contar eso, haces que el personaje deje de ser hierático, impasible, ¿no? O el pastorcito que tocaba la flauta en la laguna del encanto para luego ser presidente de la república. Y lo vuelves humano. No, la historia está hecha de pasiones humanas. No existe la historia sin pasiones humanas, porque son esos humanos los que hicieron determinadas cosas para transformar el entorno, transformarse a sí mismos, transformar la visión que se había de ellos del mundo. Y en estos 500 años, ¿cómo has visto la reinterpretación sobre qué se pone foco de la historia? Hay una gran disputa, veo yo, ¿no? Desde dónde estamos. Colón, la estatua. Sí, eso es un tema complejo, difícil, porque uno se apropia de los símbolos, ¿no? Entonces, o no, o se vuelven parte del paisaje, o son, a ver, nuestro imaginario colectivo está hecho de ciertas fantasías que nos dan identidad. Puede, no hay ningún documento, que les encanta a los historiógrafos, no hay ningún documento donde diga fehacientemente que cuando bajan de Aztlán del Norte, las tribus chichimecas, a intentar fundar esa ciudad y que les habían mandado el mensaje de que tendría que ser en donde se encontrara un águila devorada, no existe. Y, sin embargo, esa es piedra de toque fundamental de la creación de nuestro imaginario colectivo, ¿de acuerdo? Y yo no la discuto, no sé, no, punto, no la discuto. Es parte de mi herencia, de mi sangre, de mi lógica, de mi manera de ver el mundo. Entonces, bueno, hay que ser un poco más dúctiles, ¿no?, en este sentido de cómo ver la historia, de cómo hacer que la historia llegue a todos por el mejor camino posible, que sin duda, y por lo menos esto es lo que yo he sentido, es por la vía oral. Lo que sabemos es lo que nos cuenta tu abuela junto al fogón, echando tortilla, ¿no?, y que se va y que se lo transmitió su abuela y que, y bueno, esa es nuestra herencia, esa es nuestra cultura, esa es nuestra identidad desde mi punto de vista. Y de muchas, ¿no?, como todo el tiempo en capas, no sé. Es la gran cebolla de la historia. Sí, no, pienso, en Oaxaca nos daban un libro de texto, no sé, en algún momento hubo libros de texto, no sé si todavía hay, que eran libros de texto específicos por cada entidad federativa. Sí, entonces Oaxaca era tierra del sol o algo así, que era muy raro porque donde yo vivo todo el tiempo hay neblina. Y entonces una de las cosas que decían al leerlo en la monografía es que los mijes no, no éramos casi como salvajes, no teníamos que cazar animales para intercambiarlo, porque los zapotecos ellos sí hicieron el monte albán, pero nosotros nada de eso. Ellos tenían cultura. Claro, nosotros no. Lo cual, para empezar, era falso, ¿no? Después enterarme cosas tan básicas como que la primera pirámide en Mesoamérica es mijesoquiana, o sea, fue muy impactante, ¿no? O la escritura, las evidencias más antiguas es en lenguas mijesoquianas. Entonces tiene un papel como muy fuerte saber eso, ¿no? Pues, ¿cómo no? Que luego está negado todo el tiempo. Pues, ¿cómo no? Hay que reescribir los libros de historia, todos, todos los libros de historia. Todos. Es que sí, porque generalmente los libros primigenios están escritos por los vencedores. ¿Estás de acuerdo? A ver, y sin literatura no hay historia, voy a insistir. Heródoto contando las puertas de fuego, o sea, vienen los persas. Heródoto no estuvo ahí, sucedió 200 o 300 años antes de que él estuviera ahí. Y lo cuenta como si hubiera estado. Eso es lo que te acerca a ella, lo que te hace una liga con ello. Pero, quien le contó la historia fueron aquellos que acabaron ganando, o sea, los atenienses. ¿Sí me explicó? O sea, no, no, ni siquiera los espartanos. Va, a lo que voy es... Ni siquiera los espartanos, ¿sí? Claro, hay que reescribirlo todo. Lamentablemente no, hay que reescribirlo todo porque es necesario, porque estamos llenos de mitos fundacionales, no los buenos, no el águila sobre las serpentes, sino otros mitos fundacionales que están contados por los conquistadores, por los que nos quitaron, les quitaron a los pueblos indígenas de este país, religión, idioma, hasta formas tradicionales de comer, ¿no? Se los quitaron, se los arrebataron, a fuga, hierro y fuego. Sí, necesitamos, definitivamente. Yo siempre pienso que tal vez lo que necesitamos es como eso, ¿no? Un concierto, tener muchas versiones sobre lo mismo, ¿no? Y entonces de ahí tal vez, no tal vez que esta sea la que sustituya a otra verdad, sino muchas interpretaciones encontradas. Sí, gracias a León Portilla, tenemos esa visión de los vencidos que nos da un panorama absolutamente distinto, ¿de acuerdo? De ver que sin duda, para mi gusto, uno de los grandes libros de texto de este país, conocerlo desde esta otra visión, es importantísimo, porque si no, solamente tendremos... Las visiones únicas generan lo que ya sabemos que generan. ¿Para qué digo nada? El pez es el peligro, siempre. Y bueno, también quería preguntarte, bueno, estamos, el efecto de persona normal, es maravilloso, ¿no? Es tan entrañable ese libro, pero también la poesía. Veo que la poesía ha sido fundamental y me gustaría saber cómo fue que empezaste a escribir poesía. A los 12 o 13 años me di cuenta que la narrativa, había dos novelistas en mi casa. Entonces, un tercer novelista era demasiados taivos novelistas por kilómetro cuadrado en la colonia condesa. Entonces, yo dije, no, no, tengo que alejarme un poco de esto. O sea, además, como yo lo pensé, estoy haciendo un acto de fe aquí, desnudándome. Yo dije, además la poesía es más corta, entonces es más fácil, lo cual es absolutamente mentira. Pero eso lo fui descubriendo con el paso del tiempo. Y empecé a escribir poesía a los 14, 15, a los 16 años. Y tuve la enorme fortuna de tener a dos grandísimos maestros a mi lado, que son Ángel González y Luis Ríos. Luis Ríos vivía en la esquina de nuestra casa y muchas tardes las pasaba en nuestra casa. Pero no viene de ahí, precisamente. En mi casa, mi madre decía en voz alta poesía. Las nanas de la cebolla, de Miguel Hernández. García Lorca, Alberti. Se sabía poemas enormes y maravillosos del siglo de oro español. Y se decían en voz alta, se decían en medio de la mesa. Se recitaban. Se recitaban. De recitar que se está como perdiendo, ¿no? Es que la poesía entra por el oído. De ello estoy convencido. Por eso han tenido el éxito que han tenido poetas, por ejemplo, como Jaime Sabines. Porque su poesía es sonora, porque su poesía entra por el oído, no entra por los ojos. Aunque para cierta élite sea como que, ah, es popular. Me da lo mismo lo que piensan las ciertas élites. Entonces, o sea, entiéndeme, yo no he conocido a nadie que recite de memoria en medio de una mesa Piedra de Sol de Octavio Paz, por poner solo un ejemplo. Cierto. O, bueno, suave patria sí, fíjate, ¿no? Suave patria, tu superficie es el maíz, bueno. ¿Por qué? Porque es sonora y porque cuenta historias y porque están ahí en el aire. La poesía popular es... Benedetti también. Benedetti sin duda. Benedetti para mi generación fue importantísimo. Y decidí escribir poesía. Y sigo escribiéndola. Ahora, lo que pasa, muchos años después dije, esas historias que quiero contar, que están en mi oído, que están todo el tiempo zumbando en el aire, no me da la poesía para ellas. Necesito la narrativa para poder contarlas. Antes que nada, déjame decirte, para que no tengamos ninguna duda. Yo lo que soy es un lector. Eso es lo que soy. Soy un lector que un día se dio el salto al vacío y se decidió a escribir. Pero es porque soy lector. No existen los escritores que no sean lectores antes. De ello estoy absolutamente convencido. Aunque hay algunos que con un acto de sí mismo lo hacen. Y justo me acabas de responder la pregunta que te quería hacer, si te considerabas más poeta o más narrador, pero ahora dices que ninguna de las dos, sobre todo un lector. Soy un contador de historias. Mi oficio de escribir proviene del periodismo, Jazz. Yo empiezo a escribir profesionalmente a los 16, 17 años en una redacción de un diario. O sea, ¿sí me explicó? Entonces, de ahí proviene el oficio. Cuando dicen que el periodismo es una suerte de hijo bastardo de la literatura, ahí pinché, yo todo el tiempo digo que no. Y mis demostraciones llegaron afortunadamente muy pronto a mi vida. Una de ellas fue a los 15 o 16 años cuando tuve mis manos a sangre fría de Truman Capote. Es esa manera de contar un hecho real. Pero luego vino García Márquez, que también nos demostró lo mismo. Y los grandes novelistas del siglo XIX, casi todos fueron poetas. Digo, fueron periodistas. ¿Víctor Hugo? Víctor Hugo fue periodista. ¿Sola? Emile Solá fue periodista. O sea, todos ellos, o casi todos ellos fueron periodistas. Balzac. Balzac también. Sí, o sea, entiéndeme. Venimos de un sitio privilegiado, ¿estás de acuerdo? Entonces, bueno, yo aprendo a escribir profesionalmente periodismo. Y es ahí cuando me dicen, ¿y no tienes bloqueo de escritura? Ahora está muy de moda. Pues no, ni de escritura ni de lectura. O sea, jamás tengo un bloqueo lector. Porque en cuanto un libro se me cae de las manos, agarro otro. Cuando digo se me cae de las manos es que ya se agotó. ¿Los abandonas? Sí. No sabes lo que tardé en poder hacerlo. Y yo todavía no puedo. Bueno, mi vida fue muy estalinista en ese sentido. Era, si empezabas un libro tenías que terminarlo. Claro. No, los derechos del lector contados por Michel Petit, que es una joya. Uno de los primeros derechos es a no leer, pero es un derecho falso porque para ejercer ese derecho necesitas ser lector primero. Si no, ¿cómo renuncias? Claro, no puedes renunciar a algo que no tienes. Yo me siento y escribo. Y luego borro. Una de las grandes enseñanzas que tuve en mi vida fue la de mi queridísimo José Emilio Pacheco. Tan cercano, tan querido, tan entrañable. Un sabio generoso. De los grandes sabios generosos que ha habido en este país. Porque hay otros sabios que no fueron generosos y que se guardaron para sí todo. Y José Emilio lo publicaba en su columna, inventario, todos los viernes y todos los domingos en proceso. Y yo, gracias a él, leía a Chesterton, a Cavafis, a otros autores, a la propia Elena Garro, a autores que no hubiera leído de no ser porque me llegaron por esa vía. Me fui por las ramas durísimo. No, no, no. Está maravilloso. Ok, perdón. A lo que voy es. Me siento y escribo. O dejo el libro y voy por otro. No tengo... El periodismo hace que, si no está lista tu columna a las cuatro de la tarde, no salga al día siguiente en el periódico. Estoy hablando de hace mucho. Ahora ya no sucede así. Por la virtualidad. Pues sí, pues sí. Pero, y esa es mi otra pregunta. Necesitas estar... Haces muchas cosas. O sea, estás ahora en Radio UNAM. Luego te escuchamos en un evento. Hablando con jóvenes, que me parece eso que es muy generoso, ¿no? Que no todas las personas lo hacen. Y haciendo miles de cosas. ¿A qué horas lees y a qué horas escribes? Leo todo el tiempo. Leo en el baño, leo en las hamacas, leo en el jardín, leo mientras... Y tuiteas. Y tuiteo. Pero no tuiteo tanto, ¿eh? Cierto, no tanto. No. No se lo digas a nadie, pero de repente en las reuniones de Zoom estoy leyendo. Porque no tendré en cuenta. O sea, acá, así me eché, entre reuniones de Zoom, el maravilloso libro de Siri Husbeth, Los Recuerdos del Futuro. ¿Y qué tal? Pues una maravilla. ¿Lo conoces? No, no lo he leído. Ay, es una maravilla, una maravilla. ¿De qué va? Híjole, es un alegato feminista sobre la vida, sobre su impronta en el mundo. No te quiero contar más. Muy bien. Y Siri Husbeth es pareja de Paul Oster. Ah. O sea, y tuve la enorme fortuna de conocerlos a los dos. Bueno, estuve en una mesa donde estaba Siri Husbeth, en una mesa feminista. Fíjate en qué líos me meto. Eran seis feministas renombradísimas, una chilena, una española, Siri Husbeth, ¿verdad? Y tu servidor. Diciendo, me van a pedrear aquí. Y no. Qué valiente aceptar. Por, por, porque mi parte femenina es enorme. O sea, la tengo dentro. ¿Sí me explico? Entonces, no había por qué. Aguanto. Tenemos que deconstruirnos los hombres en este tiempo, en estos tiempos que estamos viviendo, en tiempos de revolución. Tenemos que aprender a quitarnos esas piedritas que están en lo más profundo de nuestra cabeza, que ni siquiera sabemos que existen. Tenemos que irlas deshaciendo con una suerte de quimioterapia fuertísima. Quimioterapia. O sea, entiendes. Lo dije muy bestia. No, porque es un cáncer, ¿no? Pues sí. Pero lo dije muy bestia, pero así lo pienso. O sea, tenemos que empezar de cero. Yo tengo la enorme fortuna de que no empecé de cero, porque como vengo de ese matriarcado maravilloso, es mucho más natural. Ahí está. Ahí está. Un modo, ¿no? Sí. Y entonces, escribes, lees en medio del Zoom. Sí. Pero y escribes. Escribo muy temprano por las mañanas. Soy tempranerísimo. ¿Tienes un ritual de la escritura? Sí, el ritual consiste en prender la computadora y chingarle. Pero no es así a las cinco de la mañana. No, no, no. Eso lo hacía García Márquez. Ajá, ¿por qué no? O no sé quién decía que escribía de pie. ¿Sabes quién escribía de pie? De Hemingway. Cierto. ¿Pero sabes por qué escribía de pie, Hemingway? Porque tenía hemorroides. O sea, perdón. Es que hay una fantasía acerca, sí, ¿no? Que escribía en las chimeneas. Era porque tenía hemorroides, Hemingway. No podía sentarse. O sea, sí. Pero bueno, igual suena muy glorioso. No sé cómo llamarlo. ¿Escribes diario de cinco a cinco de la mañana? Seis y media, siete, hasta la hora en que tengo que empezar a hacer cosas. Y luego escribo muchos sábados y domingos. Dos fines de semana. Y ahora, cuéntame. Estábamos también con Persona Normal que en su aniversario le añadiste más capítulos. Y bueno, también quería decir cómo fue para ti la recepción. Primero la concepción de la idea de escribir Persona Normal. Y cómo has visto esta recepción tan entusiasta y por qué agregaste más capítulos. Te voy a contestar. La obra es intocable. Con la verdad. Te contesto por partes. Muy bien. ¿Cuál era la primera? La concepción de Persona Normal. La concepción. Yo venía de haber hecho mi primer novela, Polvo, una novela histórica que me metí en un lío impresionante. Trabajé cuatro años en ella. Fue mi primer novela. Y fue como tener elefantitos. O sea, fue agotador. Es la historia del niño Fidencio en el norte haciendo milagros mientras sucede la guerra cristera. Pero como me parecía poco, le metí los inicios de la antropología criminal y un asesino serial que proviene de un circo. Bueno, todo ello documentado, verificado, complicado, etc. Y cuando terminé todo eso, dije, ¿y ahora qué escribo? Y mi madre dijo, escribe algo que te salga de aquí. Mi padre ya había muerto. Y me dijo, papá lo hacía. Papá escribía cosas que le salían de aquí. Y escribí Persona Normal. Y Persona Normal es solamente una suerte de alegato, de agradecimiento a la literatura por todo lo que la literatura me ha dado en la vida. Y me sigue dando a manos llenas. Es, gracias, señora literatura, me salvaste la vida, me la sigues salvando. Este es mi altar de sacrificios, mi pequeño homenaje. ¿Cómo fue la recepción? Diez años después, querida, se sigue leyendo. Yo estoy muy impresionado. Se lo pasan de generación a generación. Los chavos son de una generosidad impresionante. Tiene que ver, tal vez, con que yo no espero nada. No sé si me explico. El libro está ahí. Hiciste tu ofrenda. Esta es mi ofrenda. Me entregaste y se ha apropiado de una manera. Así es. Y son ellos los que han hecho el resto. No existen los escritores sin lectores. Si no hay un lector del otro lado, tu oficio no tiene ningún sentido. ¿Y por qué le aumenté diez capítulos? Porque en medio de los... Yo leí eso y dije, ¿qué? En los primeros seis meses de pandemia, dije, oye, tengo que hacer algo. Bueno, aparte de dar conferencias por Zoom, que esta vez han sido más masivas que nunca, con ochocientos chavos del otro lado, así de súper... Qué bueno que no nos tenía en vivo, porque... Pero bueno. Y dije, ¿tengo que darles algo? No es posible. Eran chicos que estaban a punto de salir chicos, chiques. A salir a dar su primer beso, su primer pinta, su primer día de campo, su primer canta, su primer trago, su primer algo. Y los metimos en casas para salvarles la vida. Y fueron encerrados, como en el castillo de Yves, al pobre de Edmundo Dantes. Y dije, les voy a dar diez capítulos de pandemia, de persona normal. Traslado a los personajes, los pongo en la pandemia y les digo cómo hubieran reaccionado. Y los pusimos gratis en internet. O sea, cualquiera que quiso leerlos, pudo leerlos gratuitamente. Luego la editorial me dijo, oye, ya están ahí, vamos a meterlos en la edición de décimo aniversario. Y dije, pues sí. Maravilloso, qué gran regalo. Muchas gracias. Y bueno, Benito, tantas preguntas que todavía tengo sobre también la recepción de la poesía. Si sigues escribiendo poesía, ¿en qué momento? Me gustaría un poco para... Sí, sí sigo escribiendo poesía. Mucho más lentamente que antes. ¿Por? Siguiendo con la lógica del gran maestro José Emilio Pacheco, porque escribo poesía con la goma de borrar. Ah, escribo mucho y borro muchísimo más. Si tú agarras los primeros textos de José Emilio editados por Hera en los sesentas y lees las antologías que se hicieron después de su muerte, los poemas que salieron y los que están son distintos. José Emilio les metió, les quitó. Y estoy en ese trámite de intentar no usar ni palabras manidas, ni todo aquello que uno tiende al barroquismo. Entonces, bueno, lo hago más lentamente, pero escribo muy rápidamente narrativas. Eso es cierto. Interesante. Estoy escribiendo un libro de cocina. ¿Sobre? Sobre memoria. Cocina y memoria. La memoria. ¿Ensayo o narrativa? No, no lo sé. Es una crónica, novelada, poética, mística, mágica, musical sobre cómo la impronta que ha tenido la comida en nuestras vidas a partir de la lógica de que somos los únicos seres que comemos, que no nos alimentamos. A ver, las ballenas azules se alimentan, los canguros. Nosotros nos reunimos alrededor de una mesa y no solamente estamos comiendo, sino transmitiendo. Significados. Significados, significantes, historias, tradiciones, todo eso que nos determina como humanos. Y ya para terminar, ¿qué estás leyendo, Benito, ahorita? Estoy leyendo, me llegó, me vas a decir estoy loco, pero bueno. Bueno, eso ya, por eso te invitamos. Gracias. Empecé hoy a releer Paradiso de Les Amalim. Porque me llegó, me lo mandaron nuestros amigos de Editorial Era. Y es la versión que corrigió, es que es una historia complejísima, que corrigió Cintio Vittier, el poeta, el gran poeta cubano. Les Amalim escribe Paradiso y el primer texto que él escribía a mano, emborronado, muy complejo. No, 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 claro que no. Y se lo pasó a una secretaria y esa secretaria le metió de su cosecha, le metió ratas y así se fue a la imprenta y así se publicó. Luego, el propio Les Amalim le pide, fíjate a quien le pide que le echen un ojo y que hagan de nuevo el texto, a Julio Cortázar y a Carlos Mosiváis. No más. No más. Es como un Ulises metido, ¿no? Ay, Paradiso. Bueno, Paradiso es, sí, no, bueno, y además es... Su lenguaje. Yo la comparo con Ulises con toda mala fe, pues, ¿no? Sí. O buena. Yo dije, voy a estudiar letras para después poder leer Paradiso. No, pues yo creo que te voy a acompañar en la relectura, en esta nueva edición. Sí, sí, hay que hacerlo, sin duda. Muchísimas gracias, Benito. Es un inmenso privilegio. Nos vemos en Ayutla. Nos vemos allá, ya dijo, ya dijo. Ya dije. Allá nos veremos para comernos un caldito mije y platicar todavía más. Claro que sí, querida, será un placer. Gracias.